En esta editorial, o semi-editorial, como ustedes quieran llamarla, vamos a tomar un poco lo que dice el doctor Manes en el libro Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. Entonces dice que en realidad es que podemos vislumbrar varios escenarios posibles, la mente humana puede recrear varios escenarios posibles en el futuro y recrear a veces eventos del pasado que podrían haber ocurrido pero que quizás realmente no existieron. Esta capacidad de proyección sobre el pasado y el futuro le ha otorgado a los seres humanos un instrumento crucial para su supervivencia. Resolver antes de que sea tarde, prepararse antes de que el peligro se haga presente. Veremos si esto es usado en la actualidad. Por supuesto, cada uno de nosotros quiere sobrevivir aún en las peores circunstancias. Y en el escenario socioeconómico que hoy estamos inmersos en el mundo, tenemos que decir varias cosas, ¿no? Por un lado, el ser humano quiere protegerse. Hay que ver si los políticos lo dejan. Por un lado, Rajoy, el presidente de los ministros de España, ha acusado reiteradamente a Rusia de inmiscuirse en asuntos internos. Esta vez en el caso de Cataluña. También lo hizo en la elección de Trump. Y también lo hizo cuando Inglaterra aborta por el Bresic. Que la primera ministra de inglesa hoy en día le cuesta resolver y hay que ver si encuentra los votos necesarios para llevar adelante esta política. Porque ella, vamos a repetir la palabra, políticamente se halla muy debilitada. Por otro lado, si hablábamos de Rusia, ese gigante, uno de los tres grandes gigantes del mundo, por supuesto, también está metido en la vida política y económica de Venezuela. Nada menos que en América del Sur. Y parece ser el único sostén financiero de Maduro. Que se debate entre una próxima elección, una lucha con la oposición y en sí mismo contra el default. Ese default, ¿qué hay que ver? Si se produce, si afecta en realidad a los otros países de América del Sur. Quizás no tanto, porque ya se viene anunciando hace mucho tiempo y quizás, como dice Manet, la mente humana se ha preparado para ese tema. Por otro lado, si nos metemos en el tema argentino, vemos que el diario Perfil, entre Sábado y Domingo, hace algunas notas muy lúcidas. Nosotros no tomamos parte por uno ni por otro. Decimos lo que dicen y traten ustedes de sacar las reflexiones. Por un lado, dicen que se ha producido una lucha, digamos, entre los propios periodistas que han abierto aún más esa grieta sociopolítica que hay en la Argentina. Alguno ha tratado de idiotas útiles a un sector de los periodistas. Una política famosa, así los ha tratado, así lo dice en la contratapa el diario Perfil. Por otro lado, el diario Perfil también se mete en esa grieta política y judicial que existe en nuestro país y habla de los 12 juzgados famosos de Comodoro Pi. Y, por supuesto, no habla con florcitas rosas y de colores, ¿no? Habla y los critica a los jueces y trae a la luz algunas cosas de su pasado que, por supuesto, nosotros que somos simplemente comentaristas, las decimos. Estas cosas lo que hacen es abrir aún más la grieta y a lo mejor son bombas de humo para lo que realmente pasa en la Argentina. Donde los índices de pobreza parece que han bajado, pero es realmente una mentira. Bajaron los índices de pobreza, pero subieron, por otro lado, los índices de indigencia. Cosa no menor. Por otro lado, como decían el otro día en esta misma radio, la suba de las tasas de interés a los efectos de mantener, digamos, la inflación baja, lo único que hacen es lograr que más negocios cierren. Y, por otro lado, se ha planteado una dura lucha con el tema de la importación. Con un dólar barato es muy difícil competir contra los productos importados. Y, además, Argentina tiene un costo, un costo de producción demasiado alto porque tiene metido adentro impuestos de impuestos sobre los que vuelven a grabarse impuestos. Quizás sea esta el arma, esta arma, el del impuesto, sea el arma más destructiva que tiene Argentina y que se destruye a sí misma. Para poder salir tendrá que hacer un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo y quizás pintar un nuevo cuadro sociopolítico. ¿Dónde? También nosotros decíamos que los partidos políticos ya no existen, aquellos que conocimos como el radical y el peronista. Ellos mismos, esos mismos partidos, a través de sus líderes históricos, los han roto y los han terminado. La política del siglo XXI es otra. Esos partidos, digamos, como partidos en sí mismos no existen. Habrá que rescatar algún dirigente valioso si los hay y si le queda, alguno, entre ellos, algunos y si lo pueden rescatar. Por supuesto, en este panorama que venimos pintando, quizás sea difícil dar una síntesis y quizás tuviéramos que tener el talento de Van Gogh que el otro día en una subasta un cuadro de él se vendió nada menos que en 81.300.000 dólares. ¿Será cierto esto o será que el dólar tiende a valer cero?